¡Bienvenidos a otra reacción más! Vamos a ver de qué se trata. Seguramente tendrá ese humor ácido muy frontal de Peter Capuzotto. Y lo vamos a reaccionar, pero antes de empezar con la reacción, automáticamente, ¡pum!, me gusta. En automático, me gusta. No te vayas sin suscribirte, por favor, te lo pido. No te vayas sin suscribirte. Y también me puedes hacer de mucha ayuda dándole clic al botón unirse. Te haces miembro y yo puedo seguir haciendo este trabajo. Y por favor, suscríbete a mi canal Basado Rojo Pastillado. Ayúdame, me faltan 31 suscriptores para llegar a 6.000. Así es que, ayúdame, échame la mano ahí, suscríbete. Aunque no te guste la política de batalla cultural, échame la mano ahí, por favor. Empezamos con la reacción. Peter Capuzotto, Violencia Rivas. Esta es Violencia Rivas. La cantante, la que se dice que a mediados de los 60, desde la Argentina anticipó el punk. Dicen que el punk nació a mediados de los 70 en Inglaterra con grupos como Sex Pistols, The Clash, y los Gargach Siphon, que en castellano significa los sifones de gargajo. Acá tienen una foto. Este es un movimiento inteligente que nace del odio por esta sociedad hipócrita, enferma, cuyo futuro inexorable es seguir hundiéndose en un pozo de caca. ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda, mierda! ¡Oye! Creo que yo me anticipé al punk. Maltratadora de animales. Oye, los personajes. Oye, debe tener muchos entonces. Mira que no es fácil, así como ser personajes del otro sexo, ¿no? En este caso, de señora. O sea, no es fácil, ¿eh? Yo debutó a mediados de los 60 en un programa juvenil llamado La Barra de la Nueva Ola Juvenil, nombre que indica la clase de voz. Este es Poppy Sander, también conocido como el ídolo de la voz de idiota. Un bobo que con esa forma de cantar tan imbécil cautivaba a los jóvenes, a sus madres y a sus respectivas vaginas reprimidas. Este forro la levantó en pala. Así de idiota como se lo ve. Oye, esa es referencia. A ver, ustedes, que yo estoy aprendiendo mucho con ustedes, ¿eh? Hay una caja de comentarios. Pónganme y yo sé que me siguen poniendo. Esto es en referencia a fulanito, a menganito. Es en referencia a qué cantante esto. Digo, para no meter la pata, ¿no? Es decir, que la basura de hoy ni siquiera es original. Este otro es Cristian Cristal, el chico de los pasitos de moda. En cada programa estrenaba uno nuevo, que todo el mundo imitaba el fin de semana en los cumpleaños. Uno normal. Baile de parabrisas. Todas estas canciones juveniles eran compuestas por este tipo que tenía 54 años y tres matrimonios fracasados. Y que escribía temas como Me gusta mi vecinita y quiero verte a la salida del colegio. ¡Oh! ¡Hasta puta que te parió! O sea, un mentiroso o un perverso por encargo. Por eso yo, que tenía 17 años y recién salía del colegio, pedí que me dejaran cantar un tema mío. Mi estilo pre-punk ya se empezó a ver. ¡Oh, cómo se ve! ¡Oh! Por eso no me vengan con The Wall. Antes yo dije no hay futuro, no hay futuro. Cuando me di cuenta que nos educan para domesticarnos y nosotros aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende, que es mierda, mierda y mierda. ¡Mamá! ¡Cállate a la puta que te parió! ¡Ojo! Pero es que en muchas cosas coincidimos, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, es que es cierto. Últimamente ya no, ¿no? Las escuelas ya se acabó la meritocracia y las escuelas ya te empiezan a pasar con un mínimo. Ya le dan diploma a todo. Ya no hay primero, segundo y tercero. Todos pasan, venga. Pero antes sí, ¿eh? Antes sí la educación te moldeaba de un modo en que tú aceptabas todo. Tú tenías que aceptar a los héroes de tu país y la historia que te contaban en los libros de texto. O sea, todo eso, ciertamente, ¿no? Es mi hija, la psicóloga, la cuarta. Pretende que esté orgullosa de ella. Ella es una profesional para readaptar gente al sistema. A unos para que los caguen y a otros para ser cagadores sin culpa. ¡Para eso estudió tan perro! ¡Otra vez el perro! ¡Fuera, fuera! ¡Oye, oye! ¡Apagá la cama, idiota! Empezamos de nuevo, chico. Perdón a todos. Era un vasito en el rayo, mi amor. ¡Oy, whisky! Sin embargo, yo me afirmé en anticipación de todo lo que fue la etapa punk. Mi primer éxito en esa etapa. Me dijeron que escribiera una canción de amor, obvio. A ver... La barra y la nueva. Me gustas de mí, me dices como un niño, quieres darme amor y darme tu cariño, pero eso lo has hecho. El que habla es tu palo. No creo en el amor de ningún ser humano. Métete tu cariño en el culo. Métete tu cariño en el culo. No quiero tu amor, ni el de otras personas. El amor es un error de nuestras hormonas. El amor es un error de nuestras hormonas. Métete tu cariño en el culo. Métete tu cariño en el culo. El amor es un invento, un juguete roto. El amor es soportar la mierda del otro. El amor es soportar la mierda del otro. Métete tu cariño en el culo. Métete tu cariño en el culo. Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema para cantarlo, ¿eh? Creo que me lo voy a aprender. Como ven, yo cantaba contra el matrimonio. Esa forma de control social que lleva a las personas a seguir reproduciéndose. Y ser funcional a este sistema con el cual uno se condena por tener hijos. Que no son más que una consecuencia de una noche de borde hormonal. ¡Pero mamá! ¡Cállate, idiota! ¡Oye! ¿No te pensás que yo te desee una noche de sexo? ¡Nada más, psicóloga! ¡Psicóloga esta! Por supuesto les voy a mostrar más material de la barra de la nueva ola jovenina. Estará bien, ¿eh? Para que vean lo que yo cantaba. Tratando de sabotear el mensaje de los medios de comunicación. Esos propagadores de la gangrena mental con la que la gente se deforma el cerebro para seguir toda su vida persiguiendo a esos reyes idiotas. ¡Ahí va el perro otra vez! ¡Afuera! ¡Oye! ¡Apaga la cámara! Próximamente seguirían recorriendo la vida de violencia rica. La cantante de la que se dice que a mediados de los años 60 y desde la Argentina anticipó ¡Ahí va el perro otra vez! ¡Métete tu cariño en el culo! ¡Métete tu cariño en el culo! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí! ¡Está buenísimo este humor! Oye, ¿por qué no di antes con Capusoto? Este humor me encanta. Este tipo de humor me fascina y aunque no te lo tienes que tomar literal, de repente puedes pensar un poco y decir, oye, es que en esto tiene toda la putísima razón. O sea, a ver... Bueno, mejor no me pongo a filosofar porque lo voy a aburrir. Mejor les digo que por favor le den like al video, te suscribas a mi canal, te puedes hacer miembro donde le clica el botón unirse. Te lo pido, por favor. El link que dejé ahí en mi comunidad. Suscríbanse a Basado Rojo Pastillado porque ya me harté de no llegar a los 6 mil suscriptores. Me faltan 31. Te los pido. Ahí nomás suscríbete. No te cuesta nada. No tienes que ver mis videos. No más suscríbete porque quiero llegar a los 6 mil. Gracias a todos. Soy su amigo Elton Joel. Saludos desde México y hasta la próxima.